La semana pasada, Puerto Vallarta rebasó el número de muertos del 2019. El año pasado fueron 1,523 los decesos y faltando aún tres meses del 2020, la cifra va en 1,530 los finados, de los cuales 437 fueron por COVID según actas de defunción, situación que se nota en los cementerios municipales. El director de servicios públicos municipales, Diego Franco Jiménez, indicó que se incrementó considerablemente el trabajo en los panteones, hasta en un 25% mensual. Claro, al día de hoy llevamos 715 inhumaciones, que es el trabajo que nosotros tenemos el corte hasta la semana pasada, y sí, sí hay un aumento considerable de lo que sería el trabajo que nosotros hacemos de manera mensual, pues hay un 20, 25% por encima de lo que traíamos de trabajo. Y, bueno, lo notamos porque muchas de las personas que fallecen no usan una fosa nueva. Algunos se van a los familiares, otros ya eran espacios que tenían en Ramblaces, que se vendió anticipado. Otros usan los panteones privados, y algunos otros, bueno, con el tema de las cremaciones, no llegan directamente a cementerios. Otros tantos también se van a su destino de origen, que se van al lugar donde nacieron, o sus familiares los piden para tenerlos cerca. Cabe recordar, al inicio de la pandemia, el presidente municipal, Arturo Dávalos, anunció que había ordenado abrir 500 fosas, lo que entonces parecía una exageración. Hoy también podría ser rebasado, pues médicos han asentado en 437 certificados de defunción como causa el COVID-19. Por supuesto, yo creo que el ingeniero fue muy visionario en la forma de ver las cosas, porque las 500 fosas, y yo se lo comentaba a ti hace tiempo, en Vallarta el promedio de mortandad que teníamos era alrededor de mil. Por supuesto que ya los rebasamos. Entonces era prestar un servicio, no era por el tema de COVID, lo que estábamos hablando era que nosotros ya estábamos preparados desde el mes de febrero, por si en caso de que cerraran las bloqueras, que sucedió, el caso de que no se pudiera surtir material, que sucedió, pues tuviéramos lo necesario para que los servicios públicos no pararan, como es el tema de la recolección, que no paró, el tema también del rastro, o la basura, servicios de aseo, todo lo que conlleve la chamba de los servicios públicos no se parara. Y es un tema donde sí creo que la experiencia del ingeniero salió a flote en estas circunstancias. Con Ángel Martínez en la cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.